versus pescado versus carne de cerdo pescado contiene omega 3 y algunas moléculas que favorecen la disminución del colesterol y los triglicéridos ayuda al control de enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes además es el alimento perfecto para las personas que quieren bajar de peso se recomienda comer pescado dos o tres veces a la semana cocinado al vapor con aceite de oliva y acompañado de verduras carne de cerdo tiene un contenido de grasa mucho más alto que cualquier otra carne si se consume en exceso puede provocar taponamiento de las arterias y por ende problemas cardíacos se debe consumir cocinada con menos grasa y en altas temperaturas para evitar que cualquier parásito que contengan sea transmitido al ser humano y y y y y Gracias por ver el video.